Y ahora todo mundo, vamos a bailar al ritmo de las marimbas, con las manos, arriba, con las manos, arriba, con las manos, arriba, arriba. El ritmo de la marimba acaba de llegar El ritmo de la marimba lo vas a bailar El ritmo de la marimba te va a impresionar Por aquí, por allá, vamos todos a gozar Mueve la cadera mami con la mano arriba Mueve la cadera mami con la mano arriba Goza, no pare, sigue, este ritmo pica Goza y no pare, el ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y sígule, y sígule, y sígule Al ritmo de la marimba No que no Yeah Y este ritmo suena, sigue, síguelo Goza con mi party, goza con mi flow Ahora todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, al ritmo de la marimba Suéltalo mami, suéltalo mami Suéltalo mami con el DJ Curi Suéltalo mami, suéltalo mami Suéltalo mami con el DJ Curi Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Ajá No que no Yeah Y con esta canción que te traigo yo aquí Solo quiero que te pongas la cadera por aquí Y ahora mueve la cadera mami con la mano arriba Mueve la cadera mami con la mano arriba Hombre y mujeres lo tienen que bailar Hombre y mujeres de uno que otro puñal Goza no pares y que este ritmo diga Goza y no pares al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete Y muévete, y muévete ¡Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba